Paulo Guerrero no pierde el tiempo y su corazón ya tiene nueva dueña. Se trata de Thais Aporto, la famosa influencer y arquitecta millonaria que lo cautivó desde su nuevo arribo al Brasileirao. No me destruyan. No, no. Paulín, Paulín. Déjeme tranquilo. Paulín, Paulín, pregunta por favor. Quiero ser libre. Como bien dice el gran peluchín en Amor y Fuego, anda más depredador que Capitán. Dando un claro mensaje de que el flamante refuerzo de la Bahía FC está más pendiente de sus diversas conquistas que en seguir siendo un futbolista de élite que solo se enfoque en lo deportivo y ya no en figureteos a esas alturas del partido. Y es que son los mismos medios de la farándula como la sección de espectáculos del Dario Trome y del diario El Popular que vienen comentando en sus plataformas que la brasileña Thais A se ha convertido en la nueva pareja del 9. A tal punto que varias veces lo ha visitado en el estadio y en su lujosa mansión de la ciudad de Florianópolis. A través de las redes sociales de la hermosa influencer se dejan ver sus publicaciones en el recinto de la Bahía FC con gratos mensajes de apoyo a su querido amiguito, quien por cierto no duda en darle hartos likes. No se lo voy a admitir más, lo voy a desenmascarar. ¿Está claro? Esta noticia ha desencadenado diversas controversias en la farándula nacional, porque recién hace unos días se conoció que la famosa relación entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró culminó. Y no en muy buenos términos que digamos, pero curiosamente ninguno de los personajes implicados ha salido a declarar al respecto. Es más, en principio se pensaba que El Depredador había vuelto con Thais A leal, su antigua pareja con quien incluso tuvo varios viajes a Lima, y lo apoyó en su peor momento deportivo. Pero nada que ver, al parecer el delantero bicolor tiene una amplia lista de contactos para acompañarlo en su nueva estadía en Brasil. Por ello, es que el nombre de Thais Aporto salió a la luz en las últimas horas, una arquitecta e influencer millonaria muy reconocida en el país de la samba, y que según fuentes cercanas al mundo Chollywood, andaría más ilusionada al lado de Pauline que el mismo Chibulín cuando está por recibir su jugoso cheque de fin de mes. No hay duda alguna que el goleador histórico del equipo de todos no puede estar solo por nada del mundo. Le faltan dedos en la mano para contar los diversos amoríos con las que se ha vacilado de la más rico, tanto en el Perú como en Brasil. Y vaya que si hablamos de buenos gustos, es el primero en levantar la mano y decir ¡Presente! ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Paolo Guerrero anda más pendiente de su nueva conquista a Thais Aporto que en regresar a su mejor país? ¿Te leemos en los comentarios? ¡Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol! Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.